Fue Háblame Ese es el Capitán América Buenas tardes señorita ¿Y este marico quién es? Provocan como unas empanadas, no jodas ¿Empanadas? Si chamo, pero yo ando pelando bola, viste Coño Agarra aquí, ya no te debo Verga, por fin Ey palimano, ¿cómo está la vaina? Verga, que jodido chamo Coño, así andamos tú y tú en esta vaina hermano Si, ajá Mira para allá Ey pa doctor, mire, nosotros lo mandamos a buscar porque usted es el que nos puede ayudar con esta vaina chamo Ajá, ¿y qué quieren que haga yo pues? Porque yo ando ocupado en mi vaina trabajando y ustedes vienen a buscar una así abruptamente chamo y eso no me parece Además tengo una picazón esta vaina Ajá Explícale ahí para que lo trajimos Entonces ya, esa mujer, mandala para el coño Si chamo, si, yo la voy a mandar para el coño Que mardito Ajá, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que coño? ¿Este mardito quién coño es? Señores, armájenle dos que ya vienen a darnos indicaciones de que vamos a hacer Ah, o sea un momentico, o sea que vos tampoco sabes que vamos a hacer en esta verga Eh, palea aeroman a la vaina chamo, no ha terminado de llegar, ya estás armando peo Bueno, yo ya me puse el traje, yo estoy activo para los coñazos de ustedes muchachos Chamo, pusieron puestos perros calientes frente al negocio y nos jodieron, ¿oyó? Los de un dólar Chamo, esos son buenos, ¿oyó? Verga papi, ¿será que nos probamos? Eh bueno, sí, dale marico, dale, vamos pues ya Verga papi, si gritas son marico Verga Comprate los perros calientes De bolas, mardito Mano, son la competencia y te vas a poner con esa Papi, aquí le dice pago móvil Coño, hermano, de verdad que usted rola y tronco es falso, ¿oyó? Ajá, ¿y qué coño vas a hacer vos? Ojalá te de diarra esa mierda más, we, we, puto ese mierda Ajá, ya me agarraron Entonces ustedes creen que me van a tumbar el negocio de los perros calientes a mí? Ese es el plan ¿Tú crees que montando un puesto de hamburguesa me van a ganar? Bueno, ¿y cuál es el peo pues? Ve coño de tu madre Yo vendo tres perros calientes por un dólar Cuando tú vas a hacer esa vaina no jodas Puedo asegurar que si yo tenga que vender quince perros calientes por un dólar Solo por joder en mi negocio ustedes esa mierda lo voy a hacer Pedazo de loca Así tenga que vender chicha en esa vaina ¿Eh? ¿Chicha? Claro Coño chamo, gracias por la idea Ve tú cabrón man ¿Ustedes sacaron la receta de las hamburguesas? Mira para allá Ajá, entonces vamos a hacer tequeño hamburguesa ¿Hablen claro pues? Coño, ¿y quién fue el que dijo que íbamos a poder vender tres perros calientes por un dólar en esta vaina? Lo dijo este Yo No jodas muchachos, si no nos organizamos nada más así un coño Yo digo que hagamos tequeño che Chamo, tenemos que hacer perros calientes, esa es la vaina que se está vendiendo ahorita Ve, tenemos que hacer hamburguesa Merda ¿Y por qué no vendemos patacones? Marico este con los patacones esos Mardito, tenés pego con esa vaina Vamos a hacer arepa Los patacones ¿Qué patacones mierda mamagüeo? Dale para allá Ve mardito, me volví a tocar este par a toda la gente ¿Qué me vas a estar haciendo tú pues? Atrevete Mamagüeo Volveme a hablar, te voy a meter una parranda de coñazo La vaina, quédense quieto pues Vení para acá mamagüeo Dale para allá mardito Mamagüeo pírala mamagüeo marico Venga mamagüeo Vámonos para con... Permiso, permiso, concha la madre Papi, espérame afuera que voy a buscar atrás Dale Si te gustó este video no olvides compartirlo, suscribirte al canal y darle a me gusta Puedes seguirme en todas mis redes sociales como Rajuandenipa y en Facebook como juandenipa plus Tengo muchos más videos como este en todas mis redes sociales así que activo mano Puedes seguirme en todas mis redes sociales